Alondra, ¿acá te falta este pedazo? No. Acá. Ajá, muy bien. Da vuelta. Muy bien. Ya, pega. Poca goma, Alondra. Muy bien. Pega. Muy bien. Y este año se abrió la inclusión en este centro educativo. Están cuatro niños en diferentes aulas y estamos brindando todo el apoyo para lograr este objetivo, que se consideren iguales a los niños normales. Andrés es un niño buenísimo, es un niño noble, terrible, es súper travieso, pero así como es travieso, es súper dulce, súper amoroso con todos sus amigos. Es el niño más dulce y el más increíble de salud, porque todos lo adoramos. ¿Y qué nos hacen? El bolero ahorita, están jugando. ¿Se porta mal y se escapa? Sí, algunas veces se porta mal y se escapa. Se forman parte de la sociedad, ¿no? Y forman de una manera activa, ¿no? En cuanto a lo que es educación, en el campo laboral, y eso es lo importante, educar a nuestros pequeños y apoyar también a ese tipo de chicos, ¿no? Y para nuestros alumnos, por ejemplo, no es ninguna novedad, no es raro encontrarse en la calle, quizás con un niño que tenga vida distinta, y lo vea como una persona normal, lo trate de igual a igual, ¿no? Y esto es muy enriquecedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!